Vamos a atacar ahora a esta pared. Vamos a hacer algo muy especial que el resultado os va a encantar. La vamos a revestir con lamas. Las tenemos aquí preparadas. Unos colores muy claritos, muy agradables, que encajan perfectamente con este rosa suavecito. Muy bonito, muy bonito. Colocar estas lamas es realmente fácil. Primero y antes que nada lo que vamos a hacer es colocar perfiles. Vamos a empezar con los dos lados. ¿Qué es? Mira, los perfiles tienen así como dos componentes. Primero vamos a colocar esta primera pieza. Y esta la colocaremos al final del todo. Será un embellecedor para que quede todo michelado. Ahí, perfecto, unos buenos acabados. Bueno, empezamos primero con esto. Colocamos, separamos estas dos piezas. Y esta la reservamos, incluso la puedes dejar en el suelo. Esto lo colocamos así y ahora vamos a ir colocando, fijando estas pequeñas tiras. Son tiras de doble cara. De doble cara. ¿Y sujeta bien? Sujeta muy bien, porque estas agarran que da gusto. Entonces, fíjate, yo levanto estas piezas. Porque hacen tiritas. Parecen tiritas, pero no lo son. Y se pegan aquí. Tienen justo este tamaño. Se presiona. Vamos así, poquito a poco. Ahí. Y se presiona. Tú vete ayudándome. Quédate colocando. Retiramos el papel protector. Y colocamos el perfil. Venga, vamos allá. Ahí, sin darte cuidado. Vamos allá. Nos arrimamos al máximo. Eso es. Bien. Vale. Ya está. Ya hemos comenzado. Ahora empezamos con las lamas. Mira, te voy a dar una. Con dos dedos. ¿Qué te parece? No es madera. Es PVC. No pesa nada. Muy ligera. No pesa nada. Ligerísimo. No pesa nada. Y da la sensación de ser una madera ajada, agastada. Sí, sí. Para fijar estas piezas, también. La misma operación. Luego, les damos la vuelta. La misma operación. Vamos a colocar tiras. Y también adhesivo. Adhesivo. ¿Vale? Venga. Así, por ejemplo. Como tú quieras. No pasa nada. En cada una, por ejemplo, pues, bueno, con pico es suficiente, ¿eh? Mira. Así. ¿Vale? Perfecto. Vas retirando el papel protector. Y yo voy colocando, voy aplicando su cola. Aquí, dejamos que agarrarlo un poquito. Vale. Ahora, mira cómo lo hacemos, ¿eh? Apoyamos en el zócalo. Arrimamos bien. Ahí. Y presionamos. Bueno, pues así vamos a ir. Raca, raca, lama, lama, lama. Muy bonito. Tenemos ahora un trabajito aquí, ¿eh? Venga, se venía. A tope. Ahora lo que vamos a hacer es, déjate, ¿eh? Cortar a medida tanto esta pieza, ¿eh? Que necesitamos cortarla un poquito, como la cantonera o perfil. Y ahora ya presionamos. Y ahora ya presionamos. Segunda fila. Las piezas son más chimbradas, así que encajan perfectamente. Y ahora ya vamos a empezar metiendo un poquito de color. Sí, en plan intercaladas, que ya veréis qué efecto más bonito hay. Estefanía, presiona. Qué bonito el color. Claro. De vez en cuando una torquesa, una rosa. Y más de uno puede pensar, ¿qué hago con el tema de los enchufes? Muy sencillo. Tomamos las medidas y las transportamos. De esa manera, hemos dibujado aquí un rectángulo, ¿eh? Lo que vamos a hacer ahora es vaciarlo, hacer el cajero. El cajero. Muy bien. Vamos allá. Mira, para poder introducir la sierra de calar, lo que necesito es unos agujeritos pasantes. Entonces, tú sujetas y yo voy. Tres, vale, uno, dos, vamos a hacer cuatro y así vamos requetear. Fácil, taca. Muy fácil. Vale, ahora ya la sierra de calar entra perfectamente. Vamos allá. Sujeta un poquito para aquí. Sí, no te falta. ¿Un poquito más para allá? Ahí, vale. 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 Arrima a tope. Arrima a tope. Ahí. Ahí. Fijaos, ¿eh? Con estos perfiles embelletedores, la pared queda totalmente rematada. Ahí. Tiene ahí un pequeño canal. Introducimos la pieza. Tenemos que sacar este ruidito. Y así queda todo iniquitado. Y la pared queda perfecta. Me gusta este trabajo. Hemos conseguido una habitación ya muy agradable. Y ahora se entiende por qué pintábamos de rosa. Encaja perfectamente con estas piezas. Y queda todo como muy unido. Y un ambiente muy agradable. ¿Sí o no, Fanny? Sí, sí. Muy bonito, muy bonito. Ahora da gusto estar aquí. Se nota, ¿eh? Un resaso a mirados. Sí, sí, ¿verdad? Un dulce. Bien, bien. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.